Los perros en Venezuela también emigran Sí, también, están emigrando ¿Cómo se llama? Hachi ¿Cuántos años tiene Hachi? Siete ¿Es muy difícil los trámites para llevarse una mascota de Venezuela? No, difícil no es, porque hay que tener dinero para poder hacerlo En Papeleo crezco como 500 dólares más o menos, 600 500 a 600 dólares Donde estábamos haciendo las gestiones para ella, para sacarle los papeles Había muchísima, mucha gente que sacaba los perros Que se iban para Alemania, para Francia, Estados Unidos, mucho El veterinario decía, oye, se está viviendo todo el mundo Yo me acostumbro a ella y ahora la tengo que dejar ir porque eso es de mi hija Pero es fuerte, así como se fue mi hija, se va también ella ¿Cómo crees que va a reaccionar tu hija cuando vea su perro? No, está emocionada Tiene como una noche, dije que no he dormido pendiente de ella Entonces está emocionadísima, esa es su hija No tiene hija, esa es su hija El proceso para los trámites, dependiendo de donde vayas Para Europa se requiere del microchip Es un requerimiento internacional, así como los certificados de Kansas Cuando son países latinoamericanos que tengan la vacunación completa La evaluación por el INSAI y ya Las vacunas aquí no las hay, entonces donde las hay Pues las traen en dólares y las venden al dólar No como lo compren, sino al dólar Ya sabemos cuál, etcétera, etcétera Y luego el pasaje y eso, ¿qué precios tienen? También depende Si va en cabina con alguien o con el propietario Tiene un costo Si van solos por bodega También tiene otro costo Su dueña está muy asustada y muy contenta Yo estoy muy contenta y con el corazón un poquito arrugadito Porque bueno, este es el trabajo Uno se encariña, pero la idea es que las familias te juntan ¿Tú que eres proteccionista? ¿Están abandonando muchos factores? Demasiado, hay muchos factores Puede ser la migración, pueden ser los trámites Puede ser la desidia Pero para mí es irresponsabilidad absoluta Antes de abandonar puedes buscarle un hogar El hecho de que mucha gente se va del país Pues buscando opciones de vida Hace que obviamente baje la cantidad de gente interesada La que queda, queda pues ya con sus animalitos Ya con una vida hecha y estructurada Y no están dispuestos a recibir nuevos miembros en la familia Entonces es bastante complicada la situación económica de mucha gente Ven los costos de alimento, peluquería, veterinario Y deciden que no Aún así, se les muere su perrito Por viejo, por razones naturales Pues ya deciden no tener más compañía de animalitos La situación es tan intensa Que ves gente parando sus carros en medio de autopistas En la Cota 1000, en vías de alto tránsito Abren las puertas y los abandonan O se te acerca gente que sabe que tú haces la labor de rescate y ayuda con animalitos Y te piden que se están yendo en 15 días, en una semana Que si no los ayuda los van a dormir Que van a tomar esas decisiones Porque no quieren dejarlos en la calle Y que les van a practicar la eutanasia Quizás antes te adoptaban en un mes 30 perros Ahora en un mes uno, quizás dos Y bueno, y dándole gracias porque es muy difícil Gracias 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 Gracias